Hola, buenas tardes, ya sabéis que soy Curly Mange, soy la fundadora de CurlyMange.com, mi nombre es Carmen Mange, para los que acabáis de uniros al canal, sí, 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 tengo un aspecto un poquito Fuji, me encanta, ¿vale? Estoy más morena porque ha hecho mucho sol y he andado mucho, ¿vale? Y nada, ¿qué? ¿Hoy de qué voy a hablar? Hoy voy a hablar de unas trentas africanas que me he hecho, ¿vale? Unas trentas de hilo, ¿vale? Primero deciros los complementos que llevo, estos son los pendientes que vendo en mi tienda, mis Mange, mis Mange, bolsas y complementos que están en mi lado, en mi lado, y este gorro también lo vendo, ¿vale? El pañuelo es un homenaje a la ciudad de mis padres que es Zaragoza, arriba los mañicos, ¿vale? Arriba mañicos y nada, y yo qué sé, el día del Pilar y todo esto, van a celebrar, pues nada, podría cantar una jota, pero no sé, voy a ver intentarlo. En la Zaragoza, ahí está la Pilarica, no sé si lo hago bien, ¿eh? Pero bueno, vale, una vez que he introducido este y he hecho mi homenaje al 2 de octubre, que es el día del Pilar, Jolines, en Zaragoza, donde pasé alguna parte de mi juventud, voy a hablaros de mis trenzas de hila ofricanas, ¿vale? Así que me he puesto esto para taparlas, para descubrirlas, ¿vale? Entonces, me voy a quitar el gorrito, ¿vale? Sí, este es mi pañuelo baturico, ¡ay, madre mía! Las veces, lo bien como le pasó ahí en el Pilar cuando era joven, ¿eh? Madre mía, aquellos tiempos, ¿eh? En el Pilar, ¡ay! Tomando ahí la sangría, tomando, ¡ay, madre mía! Qué tiempos con mis amigas, ¿vale? Vamos a hablar del tema. Entonces, llevo aquí mis trenzas africanas, que no son las más bonitas ni las más alucinantes, pero son muy cómodas, ¿vale? Lo cierto es que no me apetecía mucho peinarme, es decir, llevar el pelo suelto, tampoco me apetecía hacer pollaro peluca porque hacía mucho calor y como tenía un poco de fiebre, sudaba un montón y era horrible. Entonces, decidí hacer unas trenzas, pensé, voy a irme a la peluquería, pero claro, mi peluquera, fui a mi peluquería, mi peluquera no estaba. Entonces, como no me gusta que la gente extraña me toque o cambiar mucho de peluquera porque hay gente que no tiene buena mano para el pelo, a lo mejor es una cosa mía, pero creo que la energía de las personas es súper importante. Entonces, hay personas con muy mala energía que cuando te tocan el pelo se te caen. Entonces, dije, vale, voy a hacerme yo las trenzas de hilo, pero yo nunca me he hecho unas trenzas de hilo, más o menos que quedarán bien, ¿cómo estás, no? Bueno, estás, no es que sean profesionales, pero más o menos se pueden llevar, ¿vale? Están bien. Aquí la gente me dice que son trenzas de niña, que con una señora y otra de niña, pero bueno, yo con mi forma de pensar es que no hay pelo de niña, sino el pelo con el que te sientes cómodo, por eso yo me las hago, ¿vale? Entonces, ¿qué? Entonces, pues yo me he hecho unas trenzas de hilo, así, ¿lo veis? Cuatro, así, mira, son, creo que me he hecho ocho o diez, ¿vale? Así. Con el hilo ya os enseñaré cómo hacerlas, ¿vale? Es muy sencillo, solamente es coger el hilo y ir dándole vueltas, ¿vale? Ahora se están haciendo estilos muy bonitos, así que si me hago algún estilo bonito, disculparme, entra una persona, ¿vale? Y entonces, pues eso es lo que hago, me he hecho unas trenzas de hilo, ¿veis? Aquí atrás me las he recogido, no sé si las podéis apreciar, ¿vale? Espero que sí. Antes de eso me lavé la cabeza, ¿vale? Me lavé la cabeza, me puse mi crema que es coconut butter, que es como manteca de coco, que es para el pelo natural, ¿vale? Que es para el pelo natural y lo que hace es dejar el pelo muy suave, es muy fácil de peinar, entonces lo que hice yo, pues me hice las trenzas de hilo y ya está. Ya en otro vídeo os voy a enseñar cómo hacerlas, ¿ok? Así que, ¿qué es importante? Pues mira, las puedes hacer con hilo negro, las puedes hacer con este plástico finito con el que se hacen, que se hacen mucho aquí. Las puedes hacer con hilo de colores, como tú quieras o puedes hacerte muchas o simplemente para por la noche, para recogerte el pelo, para que no tengas que, no duermas con el pelo sin estar recogido, puedes hacerlas también, ¿vale? Es una opción bastante buena y sirve para todo tipo de cabello, ¿vale? Pues también si tienes el pelo liso también te puedes hacer las trenzas, no pasa nada porque las mujeres indias, indias americanas ya se las hacían, ya se tapaban el pelo, ¿vale? Para protegerlo y antiguamente las mujeres antes de dormir, en el siglo pasado, siglo XVIII, siempre las mujeres ponían sus lacitos alrededor del cabello para ir para protegerlas, por lo que no es una cosa difícil de hacer, ¿vale? Y nada, dicho esto, pues me voy a despedir. Bueno, muchas gracias por formar parte de la tribu Curly Mange, muchas gracias por las suscripciones, muchas gracias por los visionados que ya somos, ya son 13.000 y peco. Hubieran sido más si este verano hubiera podido subir vídeos, pero la verdad que no me fue posible porque no me funcionaba el internet bien, ¿vale? Por eso estáis viendo vídeos del verano, porque yo iba grabando, ¿vale? Y luego, ya sabéis que podéis comprar, comprar productos Curly Mange, camisetas, puedes comprar tazas, puedes comprar mis libros de ficción, solo tienes que meter a la página Curly Mange.com y hacer clic. Recordad que es verdad que ningún dato que metáis, dato personal o dato de tarjeta de crédito, va a quedarse en Curly Mange. Curly Mange solamente es una página que os enlaza a Amazon para que podáis comprar los libros ahí directamente, ¿de acuerdo? Y os enlaza a Zale para que podáis comprar ahí los productos. ¿Por qué? Porque estas páginas son unas páginas muy seguras. Amazon es una plataforma internacional de venta de libros y de e-books, ¿vale? Y Zale es una plataforma internacional de venta de productos de merchandising como tazas, camisetas, sombreros, bolsos. Así que no hay ningún tipo de incidencia a la hora de que metáis vuestros datos en esas páginas, ¿vale? Curly Mange, repito, es solamente una forma de enlazaros. Hacéis clic ahí y os llevo directamente a esas páginas, por lo que hay total seguridad, ¿de acuerdo? Así que muchas gracias, suscribiros, dedos arriba y nada. Y os veo en el próximo vídeo. Un besito y os quiero. Antes de irme voy a hacer otro homenaje a mi pila rica, ¿vale? Es que en el 12 de octubre, ¿vale? Aquí en Zaragoza Hay una muchacha negrita Que nació el día del 12 de octubre No sé, bueno, no ríais, pero lo he intentado, así que, mi amor, ¿vale? Bueno, no sé, besos a todos los zaragozanos y os quiero, ¿vale? Chao